Cuando yo te conocí recuerdo que éramos niños Cuando yo te conocí recuerdo que éramos niños Andabas bien vestidita con tu pelo largo y lindo Eras la niña más linda que mis ojos habían visto Cuando yo te conocí recuerdo que éramos niños Andabas bien vestidita con tu pelo largo y lindo Siempre andando en el cerrito la explanada y el mercado Siempre andando en el cerrito la explanada y el mercado En Socalo Calles Rojas recuerdo el suelo mojado Como desde muchachito siempre estarás a mi lado Como desde muchachito siempre estarás a mi lado Como dijo mi amigo Como este es mi niño Con el tiempo te juré que te llevaré al altar Con el tiempo te juré que te llevaré al altar Para entregarte mi vida y no dejarte de amar Quererte cuidarte siempre y no dejarte jamás ¡Uy! 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 ¡Ah! Con todo mi corazón Te quiero un pecho ¡Uy! ¡Uy! Te peco a tu pequeña linda la dueña de mis pasiones Te peco a tu pequeña linda la dueña de mis pasiones Vives en tu pueblo hermoso, llena de buenas acciones Con tu trato y tu cariño inspiraste mis canciones Ay, la, 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 la Eres cual fue ella linda, la dueña de mis pasiones Ay, la, 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 la Con tu trato y tu cariño Ay, la, 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 la Inspiraste mis canciones